Tú alguna vez como fanático, puede ser de algún atleta o de algún rapero, de alguien en la música o de alguien en la televisión, ¿alguien te trató mal? Yo no nunca he sido así como que de pedir fotos tampoco. Yo fui fanático en el sentido porque me gusta, si veo a la persona, pues normal si se puede la foto, no soy persona de como que hacerle imposible por estarle a coger la foto. No soy así ni pido la foto. Pero una vez pedí una foto, ya yo siendo grande. Y oye, tú me vas a creer, es el más duro, en verdad, es el más duro. Y no lo tomé a mal, créeme, no lo tomé a mal porque ahora yo siendo artista lo entendí. Y fue a Tego. Pero eso fue ya antes de yo cantar. No, oye, y ahora mismo nos vemos, papi, él es loco conmigo. Pero antes de yo cantarme lo encuentro en un supermercado, maricón, y él tenía el nene dormido aquí, en los brazos, más la bolsa en las otras cosas. Y yo lo veo solo, o sea, está solo. Y yo le digo, oye, una foto, Tego. Yo le digo, oye, maricón, no puedo, tú sabes. Y cuando veo, veo al nene en los brazos, y veo al resto, y yo, papi, tranquilo. Y después, ahora yo siendo artista, yo digo, macho, papi, en verdad, tampoco me puede molestar, en verdad, porque es que yo, Phil, que me, ¿sabes? Si lo estoy viendo que esto ocupa, ¿por qué le voy a pedir la foto?